Life Hey Mr. Loverman, dame la banana La banana, en fruta del amor Hey Mr. Loverman, dame la banana La banana, en fruta del amor Hey Mr. Loverman, dame la banana, en fruta del amor Hey Mr. Loverman, dame la banana, en fruta del amor Quiero bailar, quiero mucho más La banana, en fruta del amor Yo me gusto una otra vez La banana, en fruta del amor Hey Mr. Loverman, dame la banana La banana, en fruta del amor Hey Mr. Loverman, dame la banana La banana, en fruta del amor Hey Mr. Loverman, dame la banana, en fruta del amor Hey Mr. Loverman, dame la banana, en fruta del amor